¿Por qué no me dijiste lo que pasó ayer con mi hermano? No sé de qué me hablas. Luisa, perdóname, pero yo no puedo traicionar la confianza que tú y tu hermano me dan. Tienes razón, pero es mi hermano y necesito saber eso de que haya tomado... Por cierto, gracias por evitarlo. Bueno, pude hacerlo solo porque tú ya me habías advertido de su problema, porque si no, yo ni en cuenta. Precisamente para ayudarlo, dime, ¿qué tan serio es esto de un alcohol? ¿Te refieres a si es alcohólico? No, no, para nada. Tú lo has visto, él toma en reuniones o la presentación de su libro, pero con lo de Paloma comenzó a tomar tanto que me dio miedo que llegara a hacerlo. No te preocupes. Entonces, entre las dos vamos a cuidarlo. Y luego platicamos porque ya es mi hora de entradas. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien. Teresa, sobre lo que pasó ayer, quería contarte que... No, 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 por favor. Usted no tiene que darme ninguna explicación. Pero quiero hacerlo. Necesito hablar contigo sobre la mujer que me llamó ayer. ¿Creí oír que usted la llamaba Paloma? ¿Quién es? La persona que más daño me ha hecho en la vida. Así fue como mi mundo se derrumbó. Todos mis sueños de encontrar en Paloma el soporte que necesitaba desaparecieron junto con ella. No sé ni qué decirle, profesor. ¿Y ya nunca volvieron a verse? Ella jamás me buscó. Y yo mucho menos. Nunca pude perdonarle que no me apoyara. Que no creyera en mis padres ni en que yo iba a aprobar su inocencia. Quien ama tiene que dar un apoyo incondicional. En vez de eso, pudieron más en ella sus padres y el que dirán. Paloma me dio la espalda y canceló todo la misma mañana de la boda. No puedo creerlo. ¿Cómo esa mujer pudo ser tan tonta para no casarse con usted, que es un hombre maravilloso? Ay, perdón. Perdón, pero es que no me cabe en la cabeza que fuera tan egoísta de dejarlo en ese momento que usted peor estaba. Fue una época pavorosa. Me imagino. Con sus padres recién fallecidos. Luisa, que era una niña. ¿Cómo puedo salir adelante de algo tan terrible como eso? No salí adelante. Solo me amargué. Espero de todo corazón que un día pueda quitarse ese peso de encima. Estoy de acuerdo con Luisa. Debe enfrentarla. Pero no ahora, sino cuando usted se sienta preparado. Porque si lo hace en este momento, tal vez usted salga lastimado. Mejor cambie su número de celular y adviértale a todos que no puede entrar a esta casa. Déjeme ayudarlo. Juntos vamos a encontrar la solución. Espero no tardarme mucho en mi cita, pero con el licenciado Almanza nunca se sabe. Touché. Te prometí que sería la única pluma que voy a usar. Y lo voy a cumplir. Nos vemos. ¿Dónde estás? ¡Reina! ¡Qué bueno que te veo! ¿Tú sabes cómo se apellida Paloma, la que era la novia del licenciado? No, señorita. Yo creo que yo entré a trabajar después. Yo no me acuerdo de ninguna Paloma. Gracias. Pepe, Pepe. Paloma, Paloma. Paloma Dueñas. ¿Será ella? ¿Teresa? ¿Me comentó Reina que quiere saber el apellido de Paloma? Así es. ¿Y para qué? Permíteme. Oficina del licenciado de La Barrera. No, no se encuentra. ¿Quién le llama? Ah, es usted. El licenciado de La Barrera me pidió que si usted llamaba la citara a la hora y en el lugar donde usted quisiera. ¿A las tres? Y también si me puede dar sus datos, por favor. Paloma Dueñas. ¿Paloma? ¿Arturo se va a ver con Paloma? Muchas gracias. Hasta luego. Teresa, ¿Arturo te pidió que citaras a esa mujer? No, Luisa. Tranquila. El profesor no sabe nada de esto. ¿Cómo que no sabe nada? Soy yo la que la está buscando. ¿Tú? Pero, ¿para qué? No quiero que a esa mujer le haga más daño a tu hermano. Así que voy a enfrentarla. No encuentro a Paloma en la red. Pero, ¿qué quiere saber de ella? Todo lo que se pueda. A ver si eso nos da alguna idea de qué es lo que quiere ahora. Pues, no sé cómo averiguarlo. ¿No te acuerdas de algún conocido en común? Bueno, Fernando fue quien se la presentó a Arturo. ¿El mismo Fernando que te gustaba? Pues, ya tienes pretexto para hablarle. Márcale. No, no, no. No, olvídalo. Cuando Fer vio lo que Paloma le hizo a mi hermano, terminó su amistad con ella para siempre. Fernando fue el único que apoyó a Arturo y que lo ayudó a limpiar la memoria de mis papás. Pues, seguiré buscando. Teresa, ¿de verdad la vas a ir a ver? ¿Crees que logres algo? Estoy segura, Luisa. Tú no sabes de lo que soy capaz cuando me propongo algo. ¿Ser o no ser? Yo soy. Te ves espectacular. Gracias por acompañarme a cambiarme el look, prestarme tu ropa, tus joyas. Quiero estar a la altura de esa mujer para ponerla en su lugar. Ay, Teresa, a mí me sigue dando mucho miedo lo que vas a hacer. ¿Qué le vas a decir? Todavía no sé. Depende de la actitud con la que ella llegue y de lo que esa mujer quiera. ¿Y si mejor le decimos a Arturo? No, no, no. De ninguna manera. No sabes lo afectado que lo vi hoy. Es por eso que estoy decidida a hacer eso porque me duele ver sufrir a tu hermano. No puedo con eso, Luisa. No puedo. Listo, Luisa. Este es mi nuevo número. Sí, yo me encargo de pasárselo a mis contactos. No, 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 no. El teléfono anterior no se lo puedo dar a Jacinto porque se lo voy a regalar a alguien más. Gracias. Gracias. Paloma Duñas. Sí, soy yo. Dime. Sé que está esperando a Arturo de la Barrera, pero con quien va a hablar es conmigo. ¿Y quién eres tú? Yo soy Teresa Chávez, la mujer de Arturo. Esa hembra es mala, esa hembra se daño, esa hembra no quiere... Lo siento, pero no tengo nada que hablar contigo. A mí me dijo una secretaria que vendría a Arturo y aquí lo voy a esperar. No, no fue ninguna secretaria. Fui yo la que le habló, señora. Arturo fue muy claro ayer. Él no quiere saber nada de usted. Sí, pero yo tengo algo muy importante que decirle. ¿Para hacerlo sufrir más? No, no, te lo juro que no. Es un asunto personal, solo entre él y yo. Arturo no tiene secretos para mí. Lo que usted vaya a decirle, yo lo puedo escuchar o no entiende que yo soy su mujer. y si estoy aquí es porque lo que venga de usted no puede ser nada bueno y no voy a dejar que le vuelva a hacer daño a Arturo. Ya fue suficiente con lo que le hizo en el pasado. Lo sé, sé que estuvo mal y sé que lo lastimé mucho y aunque no me creas, de verdad que yo solo quiero pedirle perdón. Cuando decidí no casarme con Arturo, yo era muy joven. por desgracia hice caso de lo que mis padres me decían y la presión social fue muy fuerte. Lo que decían los periódicos, todos nuestros conocidos preguntando si me iba a casar a pesar de que el padre de Arturo era un delincuente. No, no lo era. No había manera de demostrar lo contrario. Arturo logró demostrarlo sin mucho tiempo después y sin su apoyo. De haber estado yo desde entonces a su lado, lo habría apoyado sin dudarlo porque ese es el amor verdadero. y no es lo que usted sentía señora y por fin Arturo se dio cuenta pronto. Él rehizo su vida y se olvidó de usted. Entonces, ¿ustedes llevan juntos mucho tiempo? Hace varios años que nos conocemos y somos muy felices. pero desde antes Arturo ya la había olvidado a usted o cree que él podría seguir enamorado después de lo que usted le hizo, lo traicionó y ni siquiera por otro hombre sino por el temor al que dirán qué cobarde. Sí, sí, sí estuvo mal pero en ese entonces yo no sabía lo que hacía. Yo era muy joven, era inmadura y bajo la edad la autoridad de mis padres me sentía muy mal por todo lo que pasaba. Imagínese cómo se sentía él, que fue el que perdió a sus padres, el que tuvo que criar solo a su hermanita, es una niña al que usted dejó plantado el día de su boda. Ya sé que hice mal por eso necesito ver a Arturo. Mira, han pasado cosas en mi vida y me han hecho cambiar. Yo necesito pedirle perdón. de verdad estoy arrepentida. Es tarde para eso, ¿no cree? Así que no entiendo para qué buscar Arturo. Dígame de una vez qué es lo que quiere de él. Ya te lo dije, yo solamente quiero su perdón. ¿Y para qué quiere su perdón? Si él ya está haciendo su vida conmigo. No me malinterpretes, de verdad, yo no quiero volver a su vida. Pues por supuesto que me imaginé que él habría rehecho su vida después de tantos años y... Haga nada más lo que él le pidió. No lo busque. Arturo no quiere verla. Yo no quiero alterar su vida, la de ustedes. Solamente quiero decirle que él te le ha razón, que no era importante lo que los demás pensaran, que me arrepiento del daño que le hice. ¿Qué puede interesarle si ahora me tiene a mí a su lado? A mí, una mujer joven, bonita, que lo ama, que lo comprende. Y que le va a dar muy pronto la familia que él quiere. ¿Estás embarazada? ¿Vas a tener un hijo de Arturo? Sí. Arturo está feliz. Ahora sí tiene todo lo que quiere. Así que no insiste en buscarlo, señora. Si yo vine, fue para evitar que usted vuelva a dañarlo de nuevo. Pero según Arturo, usted no merece ni siquiera que se le vuelva a mencionar. Perdón. Perdón. Fue una tontería mía buscarlo. Ay, mírtelo. Prometo que no voy a volver a molestarlo. Eso espero. Y le advierto que nunca más lo busque. porque yo no voy a permitírselo. ¿Qué pasó, Teresa? ¿Qué le dijiste? Eso es lo de menos, Luisa. Lo importante es que esa mujer no volverá a molestar al profesor. ¿En serio? ¿Pero qué quería, Teresa? Por supuesto que nada bueno. Pero fui muy clara con ella y le hice entender que tu hermano no está solo. Arturo se va a poner feliz cuando sepa que gracias a ti Paloma no lo va a molestar más. No, 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 no. Él no se puede enterar de lo que yo hice. ¿Por qué no? Tenemos que decirle para que pueda estar tranquilo. Sí, pero le vas a decir que fuiste tú la que habló con esa mujer y arregló el problema. ¿Yo? Tú solo dile al Bruce de que le hiciste ver a la tal Paloma todo el daño que le hizo y que finalmente ella te prometió que ya no lo va a molestar más. Ay, pero si la que hizo todo eso fuiste tú. Fue tu idea, Teresa. Y la verdad es que no sé cómo lograste convencerla para que ella no lo busque. Yo ni siquiera hubiera podido hablar con ella. Eso se queda entre tú y yo. Ante Arturo, tú fuiste quien consiguió liberarlo de ese egoísta y sinvergüenza. Teresa, ¿por qué no le dices lo que hiciste? Arturo te estaría agradecido eternamente. Por favor, Luisa. Entiende que yo tengo que guardar una distancia con el profesor. Trabajo para él y no puedo o más bien no debo meterme en su vida privada. Ya bastante difícil es la situación en mi casa porque él me ayuda a pagar la universidad. ¿En serio? Imagínate si mis papás se enteran de que yo me metí en algo tan personal como esto y tampoco se me hace onda con el profe porque me doy cuenta de que a él le gusta guardar su distancia conmigo y yo lo entiendo y lo respeto. Si lo hice fue porque lo quiero. Es decir, porque le estoy muy agradecida pero lo mejor es que no se entere. No quiero darle ningún motivo para que se enoje. Yo no quiero que el profesor se enoje conmigo nunca.